Amigas, amigos de Iztacalco, ¿cómo están? Siéntense por favor, vamos a platicar un ratito. Les quiero dar las gracias por esta cálida recepción, por supuesto agradecer a mis amigos. Conozco estos amigos desde hace muchísimos años, aunque nos veamos jóvenes. Ya tenemos un ratito en estos trayectos, más de 25 años trabajando de manera ininterrumpida en esta ciudad. Les quiero pedir un aplauso fuerte para nuestro anfitrión el día de hoy, para Carlos Estrada, que pidió permiso a nuestro amigo. Aclaro, sin goce de sueldo el permiso, para venir a acompañarnos el día de hoy. Les quiero pedir también que recibamos con un aplauso fuerte a una mujer que ha trabajado duro desde hace muchos años. Yo me identifico mucho con ella porque es una mujer echada para adelante. Es una mujer trabajadora y es una mujer que siempre, siempre está dándole la cara a la gente. Me refiero a mi amiga Eli Mateos. Muchas gracias Eli por abrirnos las puertas de su casa. Quiero darles las gracias a todas y a todos ustedes y decirles que es muy importante esta reunión que estamos teniendo el día de hoy. Es muy importante y les quiero decir sobre todo, les quiero dar tres mensajes importantes. Primero, tenemos un problema muy fuerte en nuestro país. Ustedes saben muy bien que estamos viviendo una situación de emergencia en el país. A veces no lo queremos reconocer, pero lo que hoy está pasando en el país no es normal. La gente vive con miedo. De 30 años a la fecha la situación ha empeorado. Ustedes lo saben bien. ¿Ustedes se imaginaron alguna vez estar pagando 400 pesos por un tanque de gas? ¡No! 420, ya me actualizaron aquí esa, ya de tener dos días que volvió a subir. ¿Se imaginaron andar pagando más de 70 pesos por un kilo de aguacate? ¡No! ¿Verdad que no? ¿Más de 120 pesos por un kilo de carne? ¡No! ¿Verdad que no? ¿Se acuerdan que recurríamos al pollo, pero hoy ni al pollo le podemos garantizar, ni al huevo? Efectivamente, antes nada más eran tacos de huevo, pero hoy ni siquiera eso es garantía. Y aunque nosotros buscamos la manera siempre con alegría, con energía, con muchas ganas de salir adelante, es real que estamos en una situación muy difícil. Por eso es muy importante la reunión que estamos teniendo el día de hoy. La oportunidad que tenemos en la ciudad y en el país de que las cosas sean diferentes. Yo lo he dicho con toda claridad, algunos se quieren distraer, se ocupan de estar hablando de que los problemas que hoy tiene el país son ideológicos y que el agua y que el aceite. Y yo lo he dicho con claridad, se lo he preguntado a la gente, ¿ustedes creen que los problemas que hoy vive la gente son ideológicos? Cuando hablamos de inseguridad, de desempleo, de la falta de servicios médicos, cuando hablamos de la falta de espacios para las escuelas, los jóvenes que vayan a recibir educación, ¿esos son problemas ideológicos? ¿Les parece que son ideológicos? ¿Verdad que cuando andan asaltando allá afuera a poco le preguntan, ¿usted de qué partido es? ¿O usted qué piensa del matrimonio entre parejas del mismo sexo? ¿Les preguntan eso antes de quitarnos el reloj, el coche o lo que sea? ¿Verdad que no? Bueno, pues es muy difícil que si al país le está yendo mal, es muy difícil que a la ciudad le vaya bien. Por eso es muy importante lo que vamos a tener en nuestras manos el próximo primero de julio. Que es importante también reconocer, además de esta situación difícil que estamos viviendo en el país. Treinta años en donde hemos venido deteriorando nuestra calidad de vida en todo el país. Lo que hoy viven nuestros jóvenes, las adicciones, el nivel de violencia que hoy tenemos, las mujeres, los jóvenes, eso no lo habíamos visto hace treinta años, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Aquí ya vemos gente que sí, ya no hemos vivido más de treinta años. Bueno, pues eso es hoy lo que está pasando. Y les quiero decir que también lo que es real y que es un grave error es que estamos pensando todos esos treinta años hemos venido tratando de resolver los problemas de la misma manera. Lo que está confirmado es que esto está equivocado. ¿Por qué digo que está equivocado? Porque ahí están las pruebas. Treinta años apostándole a que llegue cada seis años un nuevo gobernante y nos cruzamos de dedos y decimos, ahora sí, Dios quiera, ojalá, tengamos suerte, eso no le sirve al país, eso no le sirve a la ciudad. Eso es lo que hemos estado viviendo y por eso el país ha estado en este grado de descomposición que también le pega a la ciudad. Yo lo vuelvo a decir, es imposible que a la ciudad le vaya bien. El PRD ha hecho esfuerzos muy grandes, veinte años, pero claro que nos tiene que afectar lo que le pasa al país. Por eso es importante esta reunión. Y ahora voy a la otra parte que es importante también comentar. Segundo punto importante, sí tenemos solución. Eso es muy importante comentarlo. Claro que tenemos la forma de salir adelante, de resolver lo que hoy le está pasando al país y eso es lo que ha sabido entender el PRD. Eso es importante que ustedes lo sepan. El PRD entiende que después de tantos esfuerzos tenemos que cambiar la forma de resolver los problemas. No le podemos apostar a una sola persona. No podemos depender del estado de ánimo de una sola persona porque eso no es garantía. La gente cambia, la gente se equivoca, la gente tiene estados de ánimo y tiene intereses. ¿A poco no hemos visto a lo largo de estos meses recientes una bola de intereses y vemos cómo la gente cambia? ¿Verdad que sí? Los que un día hablaban pestes de uno al otro día ya salen diciendo no, ya entendí que me equivoqué. No es cierto lo que más que no lo conocía y una serie de cosas. Bueno, eso no les sirve al país y no les sirve a la ciudad. El PRD lo ha sabido entender. El PRD supo reconocer que a veces hemos cometido fallas. Supimos entender que tenemos que pensar en la gente. Esa es la parte más importante. Así nació el PRD. Y lo más importante, supimos entender que la única forma de resolverle los problemas al país es teniendo una fuerza suficiente junto con otros que aunque no pensemos igual, aunque no seamos del mismo partido, compartamos un mismo objetivo. Esto hizo mucho ruido. Ustedes lo saben bien. Nos criticaron, nos descalificaron. Pero véanlos ahorita. Están exactamente haciendo... Bueno, ellos están haciendo otra cosa, porque una cosa es unirse detrás de un proyecto y otra cosa es sumar a muchos, no importa de dónde, aunque hayan sido nuestros adversarios, con tal de llegar al poder. Hay una diferencia muy grande y eso es importante que ustedes lo sepan. Nosotros nos unimos con otros partidos, con Acción Nacional, con Movimiento Ciudadano, poniendo por delante un proyecto. ¿Cómo le resolvemos a la gente el problema de la inseguridad, el problema de la educación, el problema del desempleo? Ya comentó Elisabeth una parte muy importante con la que nosotros vamos a trabajar. Esta renta básica universal, este apoyo universal que va a ser importante, es una solamente de las muchas tareas que vamos a hacer para resolverlo. Y les quiero decir por qué es importante este cambio que entendió el PRD y que hoy lo vamos a representar en este frente, en esta coalición que hemos conformado. Les voy a dar una diferencia. Ustedes han oído hablar del programa de adultos mayores, ¿verdad? Saben que es uno de los programas más importantes que hemos tenido, que criticaron mucho pero que hoy están copiándolo en todo el país. Ese programa, equivocadamente, algunos se lo han querido adjudicar como un programa de una persona. Eso no es cierto. El programa de adultos mayores es un programa que nació con el PRD. El primero que puso en marcha ese programa en la ciudad se llama Cuauhtémoc Cárdenas. El ingeniero Cárdenas fue el primero que le dio vida al programa en el PRD en la ciudad de adultos mayores. Él empezó con 80 mil apoyos. Después del ingeniero Cárdenas vino Rosario, lo llevó a más de 100 mil apoyos. Después en el mismo PRD vino Andrés Manuel y lo llevó casi a 200 mil apoyos. Vino Marcelo en el PRD y lo llevó arriba de 300 mil apoyos. Hoy el jefe de gobierno, el doctor Mancera, tiene más de 500 mil apoyos para adultos mayores. Todo eso se hizo con el PRD. ¿Por qué se los digo? Porque hay una diferencia importante. Estos programas no dependen del estado de ánimo de una persona. O de que alguien venga y diga, a mí ya no me gustan los adultos mayores y ahora ese programa me lo voy a llevar para otro sector de la población. Esa es la diferencia. No trabajar apostándole a las personalidades. Lo que hacemos en el Frente y en la coalición es apostarle a los proyectos, a las leyes, a las instituciones, para que suceda lo que suceda, el país vaya adelante y no dependamos de las personas. Cada seis años andamos reinventando al país. No sabemos qué quería hacer el otro, pero yo ya no voy a seguir con el tema del aeropuerto, ya no voy a seguir con la reforma educativa, ya no voy a seguir con una serie de temas porque a mí no me gustan. Y yo no sé si son útiles o no, pero a mí no me gustan. Eso no le sirve al país. ¿Qué necesitamos? Medidas institucionales que den la garantía de que si a este país o a esta ciudad le hace bien que venga un nuevo aeropuerto, le hace bien que venga un nuevo hospital, un nuevo programa social, apoyo específico para un sector de la población, que eso esté garantizado en la ley, en programas y no dependa de las personas, que se planee esta ciudad a largo plazo. Que llegue quien llegue, esté claro que en esta ciudad no va a faltar el agua, porque quien llegue por ley tenga la obligación cada año de meterle 2.500 millones de pesos de su presupuesto y no quede a discreción a dónde se lo van a llevar. No creen que este es el tipo de cambios que necesitamos. Imagínense que el presupuesto ahí está para ver con qué voluntades llega el nuevo gobernante. Eso no le sirve a nuestra ciudad y a nuestro país. Necesitamos claridad. El que llegue le tiene que meter a adultos mayores, a los médicos, al drenaje, a la seguridad, a todos estos temas que hoy nos están pegando. Entonces, esa es la diferencia de fondo. Por eso sí tenemos solución. Es muy importante que ustedes lo sepan. Hay un problema, pero hay una solución. Esta es la solución que nosotros estamos proponiendo desde el PRD, hoy bajo esta coalición. Y les quiero además decir, amigas y amigos, que si hay alguien que sabe, que siente lo difícil que están hoy todos estos problemas, sin duda son ustedes. Ustedes que se dedican al comercio, desde el mercado, desde el tianguis, desde las diferentes posiciones en donde están ustedes, ustedes son el mejor pulso para ubicar si al país le está yendo bien o al país le está yendo mal. Si la gente va a comprar, si crece el comercio informal, si la gente empieza a sacar sus mesitas en la puerta de su casa, si la gente empieza a ver cómo se busca la forma de salir adelante, de inmediato se resiente en el comercio. Porque la gente lo que busca y que es un derecho es el derecho al empleo. Lo que vamos a trabajar desde este frente, justamente es garantizarle a la gente el mejor programa que les podemos dar, empleo y educación. Vamos a seguir ayudando a la gente, pero es muy importante porque estoy segura, ustedes lo han dicho, ustedes lo han solicitado, la gente lo que quiere es el derecho al trabajo, la gente lo que quiere es capacitarse, salir adelante y no solamente depender de que le traigan o no un apoyo, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí? Sobre todo ustedes que lo saben bien, se buscan la forma de trabajar. Bueno, pues esa parte, como ya lo dije, tiene solución. Y ahora me quiero ir a esta tercera parte, tercer mensaje importante para comunicarles a ustedes. Además de que hay problema, además de que hay solución, les quiero decir que vamos por el camino correcto. Nosotros tenemos toda la posibilidad de que a la gente de esta ciudad le vaya bien. Lo digo primero porque ustedes lo saben, a partir de que nos conformamos en esta coalición. Y miren que no fue fácil. Acuérdense que muchos anduvieron trabajando para meternos el pie, nos anduvieron queriendo confundir, nos anduvieron administrando todavía recientemente salidas y compañeros que se fueron, pero que anuncian cinco veces que se fueron y que dicen que se van con diez mil. Si tuvieran diez mil, estarían asegurando otro tipo de cuestiones, ¿no? Cuando dicen que me voy y me llevo a veinte mil, me llevo a no sé cuántos, nunca los vemos. Pero todo eso anduvieron haciendo para que no saliera delante el frente. A pesar de todos esos esfuerzos, logramos conformarnos en este frente y este frente, por supuesto, que le pone de nervios a muchos. Por eso anduvieron tratando de ponernos el pie. Los del PRI, por supuesto, a nivel nacional, porque saben que les cambiamos la ecuación. Ya se andaban frotando las manos, se veían solo dos proyectos en la boleta, pero ¿qué creen? A partir de que surgió el frente, eso no es así. Tenemos otra alternativa, tenemos una solución. Y aquí, en la ciudad, también es importante que ustedes lo sepan. Tenemos un frente que es absolutamente ganador. Un frente que está poniendo nerviosos a nosotros porque es real la fuerza que tenemos. Y no solamente lo digo por mi convicción en este frente, lo digo porque ahí hay números. Nada menos, el día de hoy se publicó una encuesta, que no es nuestra, en un diario de circulación nacional, se publica una encuesta. ¿Y qué dice importante esa encuesta? Esa encuesta lo que dice es que el otro proyecto, particularmente para la Jefatura de Gobierno, dice que si la elección fuera hace ocho días, porque hace ocho días que se levantó esa encuesta, según dicen sus números, si la elección fuera hace ocho días, la diferencia entre el otro proyecto y nosotros es de apenas seis puntos de diferencia. Con todo y que aquellos llevan desde agosto con sus candidaturas, con actos anticipados de campaña, porque no lo digo yo, los acaba de sancionar el Tribunal Electoral por andar simulando, y nosotros tenemos escasas horas, ni siquiera tenemos todavía la definición formal, acuérdense que tengo ocho días, justamente hoy, hace ocho días, que gané con el apoyo de ustedes las encuestas para convertirme en candidata del frente y con su apoyo convertirme en jefa de gobierno de esta ciudad. Porque yo sé que ustedes nos van a apoyar. ¿Verdad que sí nos van a apoyar? Sí. Yo sé que sí. Bueno, les quiero decir... ¡Claro que vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Les quiero decir además por qué vamos a ganar. No solamente porque tenemos el vehículo, tenemos el frente, que es un frente ganador, les acabo de dar un dato, por eso no querían que nos uniéramos. Es muy importante la unidad, la unión de estos tres partidos. Y les quiero decir que no es un asunto ideológico ni mucho menos. Hace ratito les preguntaba, y les pregunto ahora a ustedes que están aquí, para explicarnos cómo sí es posible unirnos todos estos partidos. ¿Aquí quién le va a la América? Bueno, se va a irle a la América, la forma les gusta mucho. ¿Quién le va a los Pumas? A ver si hay otros más Pumas. ¿Y quién le va a la Chivas? Bueno, hay de todo, ¿no? Bueno, y otra pregunta. ¿Quién ama la Ciudad de México? Exacto. ¿Todos, verdad? ¿Todos amamos la Ciudad de México? Bueno, pues eso es lo que pasa exactamente con el frente. Se vale que pensemos diferente en muchas cosas, pero lo que nos une es nuestro amor por la ciudad, nuestro amor por el país, nuestro interés de resolverle los problemas al país y a la ciudad, los que acabo de comentar, y eso es lo que le da sentido a nuestra unidad. Por eso es importante que ustedes lo sepan para que nos ayuden a comunicárselo a las familias, a los amigos, a la gente de esta delegación aquí en Iztacalco, a la gente de toda la ciudad, sobre todo ustedes que tienen mucho contacto con la gente. Ustedes ven a gente todo el día de diferentes sabores y colores y es muy importante que nos ayuden a hablar de este proyecto. Y les quiero decir también, amigas y amigos, que sé que vamos a ganar porque además yo vengo a emprender este reto con el apoyo de ustedes. Les quiero decir que soy una mujer de retos y de resultados. Ustedes seguramente muchos han oído hablar de mi trayectoria porque mi trabajo, mi amor por esta ciudad, no empieza a partir de buscar una candidatura. Yo tengo muchos años trabajando en esta ciudad. Ustedes me han oído desde el sindicato de sobrecargos, desde la Secretaría de Educación, desde el partido, el PRD en la ciudad, el PRD Nacional, Secretario de Turismo, Secretario de Desarrollo Social. He estado trabajando en diferentes trincheras con o si en cargo, hemos ayudado a la gente. Soy autora de muchos beneficios para la gente de esta ciudad. La Ley de Útiles Escolares, hicimos ley del programa de adultos mayores, hemos legislado para apoyar a las mujeres, hay trabajo real. Conozco la ciudad y les quiero decir además, lo más importante es que a ustedes les va a ir todavía mejor cuando ganemos la jefatura de gobierno. Porque yo siempre le he cumplido a la gente. Esa es una diferencia importante. Les quiero decir también, amigas y amigos, que cuando ustedes vayan a hablar de este proyecto, ustedes pueden decir con toda seguridad que en este proyecto, la candidata, su servidora, siempre le ha cumplido a la gente. Yo nunca he dejado a la gente en medio de la tragedia. Yo nunca he dejado a la gente cuando nos necesita. En todos los lugares donde hemos estado, siempre le hemos entregado buenos resultados a la gente. Y si no, lo decía hace un rato, si no, échenle un ojo a cómo apoyamos a nuestro partido a nivel nacional en el momento de la crisis. Échenle un ojito a qué trabajo hicimos en el sindicato de sobrecargos, en la Secretaría de Educación, en la Asamblea Legislativa, en todos los lugares donde yo he tenido la confianza de la gente. Siempre entregamos, siempre hemos entregado buenas cuentas. Y les quiero decir cuál es siempre mi convicción cuando yo tengo la confianza de la gente. ¿Cuál es mi termómetro y cuál es mi objetivo? Yo soy mamá de una pequeñita de dos años y medio. Y les quiero decir que como a ustedes, mi mayor objetivo es que mi hija esté orgullosa de su mamá. Que cuando mi hija vaya a la escuela, le hablen bien de su mamá. Que cuando la vean, le digan, oye, saludos a tu mamá, pero no como luego mandan saludos a tu mamá de la otra, sino de verdad, saludos de los buenos, de saludame a tu mamá porque es otro tipo de saludos. Les quiero decir que mi termómetro, el que no falla, es siempre revisar si uno puede volver a caminar y volver a regresar a donde la gente nos dio su apoyo. Si yo puedo subirme a un avión y mis amigas, mis compañeras corren a saludarme, corren a apoyarnos, si yo puedo andar por las calles de la ciudad, si yo regreso a Iztacalpo, si ustedes me invitan y me vuelven a recibir y otra vez le dicen a mi hija, salúdame a tu mamá, pero del saludo bueno, eso quiere decir que estamos trabajando bien con la gente. Y eso lo vamos a hacer y yo les quiero decir que voy a regresar a esta delegación, primero ya en breve, convertida formalmente en la candidata de mi partido, hay fechas para eso, pero estoy segura que con el apoyo de ustedes voy a regresar convertida en la primera jefa de gobierno electa de esta ciudad. Y les voy a ir a ustedes. Les quiero decir, para concluir, amigas, amigos, algo que también es muy importante. Dejo claro porque ese también es un compromiso y una convicción de mi parte. Por supuesto que cuando yo, con el apoyo de ustedes, me convierta en jefa de gobierno, vamos a trabajar más por las mujeres de esta ciudad, porque son las que más lo necesitan. Porque apoyar a las mujeres es apoyar a las familias, apoyar a las mujeres de la ciudad es apoyar a los hombres. Cuando las mujeres tienen dinero en las manos, el dinero se convierte en alimento, en medicina, en apoyo para el marido, para los hermanos. ¿No es cierto? Bueno, pues que no quede la menor duda, que quede claro. Cuando llegue a la jefatura de gobierno, a las mujeres de esta ciudad, por supuesto que les va a ir mucho mejor de lo que las hemos tratado como partido, como gobierno de la ciudad. Quiero pedirles ese apoyo. Amigas, amigos, no tengan dudas, vamos a trabajar para ayudarle a la gente, vamos a regresar con la gente, porque hay algo también muy importante. Lo decía mi compañero Carlos, mi amigo Carlos hace un momento, él decía, los queremos, es muy importante que uno quiera a la gente. Eso se nota, eso se sabe, cuando uno se siente a gusto, orgulloso de estar con la gente. Pero es muy importante también que además de quererlos, los apoyemos, como lo acaba de decir él. ¿De qué sirve que uno los quiera si no los apoyamos, no es cierto? Bueno, pues aquí tengan la certeza, los queremos y los apoyamos. Los vamos a seguir apoyando, van a contar con nosotros y nosotros vamos a contar con ustedes. Que viva la gente de Iztacalpo, que viva la gente en el comercio, que viva el PRD, que viva el Frente. Vamos a ganar, vamos juntos a ganar, esta batalla la vamos a ganar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!